Día Abeto Granito Joder Esta mejora si se va a notar con diferencia eh Roble Roca Maceta Marcos Carta de gracia Tengo 7? No se porque pero tengo 7 Paneles Peto No se porque hay que buscar no se porque hay que sacar Eh... Roble Eh... Roble La verillo extra. Ese no era. A ver, porque es re tan la verillo esa. Es esto, ¿no? Si. Y con Roblo Oscuro. Voy a matar esto ya. Vale, Rosal. ¿Qué es? Soporte para armaduras, imagino. Soporte para armaduras. Terracota negra. Terracota roja. Soporte para armaduras. Vale, 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 vale. 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 ¡Ah! 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 Acuérdate. Si es que alguien se lo ocurre. Si es que... Parate. Creo que no me acabo de dar cuenta de que no hace ni falta hacer esto. No. 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 Y a otro exportador. 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 ¡Gracias!